hola buena gente cómo va bueno el día de hoy vamos a estar viendo esta plaqueta de un aire acondicionado que me dice el cliente que no prende y bueno vamos a ver si le podemos sacar la falla tenemos con que puede ser esta plaqueta la placa está o el control remoto y lo que vamos a ver yo le doy encendido y no está respondiendo está bien ahora lo que voy a hacer es darle al botón de inicio bueno en realidad la placa prende pero el cliente no se dio cuenta de prenderla del botón de servicio o sea que bueno acá estamos teniendo tres opciones de falla lo que voy a hacer es probar el control remoto con este probador no sé si como hace unos 15 18 años ya no recuerdo cuánto hace y le voy a dar el encendido y bueno miren lo que pasa funciona o sea que ya descartamos que mínimo el control remoto está emitiendo también lo podría probar con este probador pero bueno lo hacemos con ese xc casero ahora lo que voy a hacer es ver si tengo la señal saliendo del remoto y los 5 volt vamos a ponerlo ahí en DC tenemos a la derecha sin 5 volt el centro lo que sería negativo y la izquierda la salida de datos hacia la placa y bueno la atención como ven casi 5 volt está bien porque esto generalmente tiene una caída de tensión en las en alguna resistencia que tiene hacia el receptor así que bueno ahora vamos a ver si tenemos datos si si me está saliendo datos de acá voy a conectarlo en el negativo del capacitor principal puede usar cualquier negativo siempre que sea de la línea de baja tensión no la van a conectar al neutro obviamente así que vamos a ver si tenemos datos a la salida y bueno efectivamente tenemos señal estamos teniendo señal voy a seguirla las que serían las pistas de la salida dijimos que el de la izquierda voy a seguir las pistas y me van hacia esta resistencia esta resistencia que tenemos acá y de la resistencia va hacia este puente y del puente del pin 2 o sea que tenemos este cable perdón que lo acabo de prender de acá tenemos este cable que nos llega a lo que sería el primer el segundo está bien respeta la disposición me llega al segundo del conector ahora lo que voy a hacer es medir ahí si tengo señal vamos a medir si tenemos señal y efectivamente tenemos señal entonces lo voy a desenchufar un segundo vamos a desenchufarlo y sabiendo que en esa parte tenemos señal vamos a seguir hacia lo que sería el pin del microcontrolador vamos a estar siguiendo lo que serían las pistas dijimos el segundo uno voy a ver si puedo hacer un poquito de zoom para que veamos ahí estamos uno dos el segundo le voy a poner continuidad y vamos a seguir las pistas tengo continuidad o sea de acá va hacia acá va por esta pista va a una resistencia una resistencia o sea que tenemos desde acá bueno justo me vino gente tuve que cortar recuerden que yo siempre grabo mientras trabajo no trabajo para youtube así que por eso a veces no puedo hacer vídeos especialmente ni nada porque grabo mi trabajo diario vamos a hacer una cosa vamos a volver a ver creo que si a esta resistencia íbamos hacia esa resistencia es r27 pero eso no se interesa tanto porque esto es general para cualquier placa no es para este modelo no nos interesa el modelo ni la marca del aire esto es en general para todos lo que voy a hacer es de esta resistencia voy a hacer un barrido entre pines a ver en cuál me cae perfecto estamos acá ahora el pin ese a donde caímos le voy a hacer una pequeña marquita porque yo lo que voy a hacer ahora es me pareció como que estaba media rara ahí pero bueno vamos a ver si si tenemos los pulsos ahí o se nos interrumpen vamos a enchufar y vamos a darle a encender y efectivamente no estamos teniendo nada prácticamente está bien entonces se nos está interrumpiendo ahí tenemos dos opciones una rara es que el pin del micro se puso en corto o algo y otra la resistencia así que voy a medir la resistencia que es marrón de 100 ohm tiene que tener unos 100 ohm vamos a poner vamos a poner vamos a ponerlo ahí y voy a meter así bueno miren esto miren esto ahí estamos tenemos en megom miren tiene que tener ohm y se fijan no estaban midiendo en megom así que ahí estamos teniendo alguna especie de problema lo que voy a hacer es buscar una resistencia y cambiarla a ver qué es lo que pasa tengo toda esta caja llena de resistencias y justa la de 100 estaba la bolsita vacía así que estuve que recuperar dos que están están en buen estado yo ya ya las medí yo siempre recuerden lo que es semiconductores no me gusta ponerlo pero bueno ahí tenemos está funcionando resistencia si pongo usada si antes las mido vamos a desoldar y a ver si si no se abrió por algo y si la tensión llega correctamente hasta este pin tal vez por humedad se dañó o algo de eso se pudo haber dañado vamos a poner la resistencia nueva este es frío solo acá hay humedad como ya saben por la condensación el frío todo eso y bueno tal vez se haya dañado por eso vamos a soldarlo y vamos a sacarnos la duda a ver si era solamente esto o está fallando algo más bueno vamos al momento de la verdad se arranca después yo como siempre hago las pruebas y falla algo más lo adjunto bueno ahora está funcionando correctamente como se ve era solamente eso es una forma de no destripar todo e ir siguiendo paso a paso la señal hasta llegar al microcontrolador así que bueno si les sirvió no olviden de dejar su like activar la campanita suscribirse que me ayuda a mí así como yo los ayudo a ustedes muchas gracias gracias y